Bogotá me gusta mucho porque me ha acogido a ella y a la cual he podido progresar mucho tanto laboralmente como persona. Una metrópoli tan compleja como Bogotá crea en sus habitantes diferentes conceptos de ciudad. Una mirada que cambia según el punto desde donde se observe, desde el lugar donde se habite y el contexto que nos rodee, reformulando diferentes fenómenos urbanos que hacen de Bogotá un lugar impactante. La capital, donde puede venir gente del otro lado y conoce acá como una capital grandísima. Bogotá para mí es una ciudad de contrastes, en el término amplio. En el término amplio y particular sería una ciudad para todos, humana, que está sufriendo una gran transformación. Bogotá para mí es una ciudad de contraste, en el término amplio. La ciudad se nos presenta como el gran escenario de este siglo que trae nuevos retos para la formación de sus habitantes, retos que trascienden las fronteras tradicionales de la escuela y la educación formal. La formación ciudadana es uno de esos retos, el cual demanda respuestas contundentes de la pedagogía, orientadas a fortalecer nuestras prácticas ciudadanas. La Universidad Pedagógica Nacional no ha permanecido estática frente a estas dinámicas emergentes de la experiencia ciudadana. Antes bien, se ha abierto al diálogo con actores institucionales, cuya práctica social interpela de manera constante a la reflexión pedagógica sobre la formación para el ejercicio integral de la ciudadanía. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de su contrato interadministrativo con la Contraloría de Bogotá, está buscando generar espacios de formación ciudadana que generen la producción de saberes significativos en torno al ejercicio responsable de la ciudadanía y en torno a lo que de manera particular significa el control social como parte de ese ejercicio de la ciudadanía. Para la Universidad Pedagógica Nacional, como institución rectora del pensamiento pedagógico y de la inteligencia educadora del país, es realmente muy importante poder participar en este trabajo de cooperación con la Contraloría de Bogotá para pensar desde diferentes conceptos de la pedagogía social y, en últimas, de la educación de la sociedad, cómo es, en últimas, el control social en términos de una participación ciudadana. Estos escenarios a los cuales la Universidad le está apostando en convenio con la Contraloría son de manera específica los talleres, los diplomados, las jornadas de formación en las cuales se está convocando a ciudadanos de toda clase y condición que estén interesados en adquirir mayores conocimientos, mayores saberes en torno a lo que significa el control social como parte del ejercicio responsable de la ciudadanía. Para lograr que una sociedad progrese, es necesario que el accionar de las comunidades sea evidente, donde el ejercicio de la vigilancia se convierte en un deber ciudadano para lograr mejores controles de los recursos públicos. La Contraloría de Bogotá se acerca a los ciudadanos a través de diferentes tipos de estrategias, donde se logran altos niveles de sensibilización y concientización de los diferentes elementos del control social, convirtiendo a los ciudadanos en líderes que logren ser ejemplo para los demás miembros de su comunidad. El control social para la Contraloría es uno de los componentes esenciales en ejercicio de nuestro proceso auditor y en el propio ejercicio del control fiscal que ejercemos. Es el empoderamiento del ciudadano de todos los instrumentos que le da la Constitución, que le da la ley, para que él pueda directamente participar en las decisiones de política pública, que pueda participar en las decisiones de gobierno. La Contraloría de Bogotá ha desarrollado un conjunto de mecanismos muy importantes a través de los cuales busca desarrollar de manera más eficaz, eficiente y pertinente sus actividades relacionadas con el control social y el control fiscal en torno a los recursos públicos de la ciudad. Estos mecanismos se conocen como acciones ciudadanas especiales y a través de ellos se busca generar netzos significativos entre la Contraloría como institución del distrito y la ciudadanía en general. Hoy lo público adquiere mayor relevancia. Hoy el ciudadano tiene incidencia determinante en las decisiones que van a influenciar su destino. Hoy puede participar, por ejemplo, en los presupuestos participativos. Hoy puede participar a través de los comités de ordenamiento territorial en todo lo que es la exclusión del plan de desarrollo. Hoy puede participar en las discusiones que tienen que ver sobre el plan de ordenamiento territorial. Hoy tiene acceso directo a las corporaciones públicas a través de las organizaciones sociales debidamente organizadas alrededor de los temas sectoriales. Entonces, la gran transformación es que antes la comunidad llevaba a que lo representara. Hoy no lo lleva a lo que representan. Hoy actúa por sí mismo a través de ese modelo de participación. La pedagogía social invita al ciudadano no solo a informarse, sino también a educarse responsablemente para conocer los mecanismos participativos que lo hacen un elemento esencial en el momento del control social, haciéndolo consciente de las acciones ciudadanas que puede ejercer para participar y trascender, logrando así pasar del ciudadano simplemente informado al ciudadano formado, comprometido y responsable con la gestión de toda la comunidad a la que pertenece. Las contralorías, nuestra reforma administrativa, en cada localidad, de las 20 localidades, tiene un contralor local y ese contralor local tiene un equipo. Allí el contacto con el ciudadano es directo, allí se atiende al usuario, allí se reciben las quejas, se reciben las peticiones, se reciben las denuncias de todos los ciudadanos. Eso es lo que hemos llamado la contraloría, el acercamiento con su casa o con su localidad. Si usted al frente de su casa le están haciendo una obra y usted ve que no avanza o ve que le están cambiando los materiales, usted llega a la contraloría, nos lo cuenta y nosotros mandamos un equipo auditor. Es decir, que esa auditoría se generó porque usted nos dio a conocer la situación de ese contrato. Ya regresamos con Historias con Futuro. La Universidad ha generado un intercambio colaborativo con la Contraloría, buscando nuevas experiencias de formación pertinentes al contexto urbano del siglo XXI, que en el caso de Bogotá resultan perentorias, dada la magnitud de sus transformaciones, no solo urbanísticas o arquitectónicas, sino sociales y culturales. La participación ciudadana tiene que ser vital, es vital, es un factor importantísimo y se está implementando. Lo que es importante es ver cómo es esa participación ciudadana. Esa participación ciudadana obligatoriamente tiene que ser con incidencia. Acá se debe, cada uno de nosotros como ciudadanos debemos apropiarnos y empoderarnos, así suena la palabra fuerte, pero ese debe ser el fin de todos estos espacios de participación ciudadana, donde los ciudadanos como tal nos apropiemos, amemos nuestro espacio, porque es que la ciudad no es de unos pocos que nacimos acá, sino es de todos. Hace parte de todos, es nuestro entorno y debemos cuidarlo, preservarlo y amarlo. Cuando nosotros no amamos nuestro entorno, básicamente no nos interesa, somos indolentes y estamos totalmente apáticos a nuestro entorno. Y si vamos en algún momento y participamos por algún instante en algún espacio de participación ciudadana, es muy fácil que las realidades nos abatan y sencillamente abandonamos los espacios. Lo que debemos es tratar de luchar que la participación ciudadana tome el valor significativo para todo ciudadano que sea incidente en la toma de decisiones. Las acciones ciudadanas para el control social, como las audiencias públicas, las rendiciones de cuentas, las visitas, entre otras, tienen como propósito presentar y establecer, técnica y documentalmente, la evidencia de una falla o irregularidad en la prestación de un bien o servicio, con el fin de determinar y acordar acciones que propendan por evitar conductas que conduzcan al mal uso de los recursos públicos. A través del control social ciudadano, hemos logrado castigar a aquellas personas que han llegado a la localidad con ánimo de apropiarse de los dineros públicos. La audiencia pública es un espacio que acompaña a la Contraloría, a la comunidad por petición, lógico, de la comunidad en el que se tratan varios temas. Entonces, citamos a las entidades para que le den respuesta a la comunidad. ¿Por qué la audiencia pública? Porque a través de la audiencia pública, las respuestas o los compromisos que adquiere la administración frente a la comunidad, son de carácter de obligatorio cumplimiento. O sea, no es que sí, yo voy a solucionar el problema, sino cómo lo va a solucionar, cuándo lo va a solucionar y por qué lo va a solucionar. De allí, la comunidad directamente expone la problemática que los está afectando y posteriormente, cuando las entidades dan respuesta inmediatamente en esta audiencia, nos ha sucedido que conformamos unas mesas de trabajo donde la misma comunidad elige a unos delegados por el sector que los afecte para hacerle seguimiento a los compromisos que se adquieren. El ciudadano es el ojo de la Contraloría porque es el que realmente está sintiendo, se ve afectado directamente por las inversiones. Entonces, ellos denuncian porque son los veedores primarios de las obras, de las inversiones, y es importante porque ellos, a través de los medios de las audiencias y de otros derechos fundamentales, como el derecho de petición, que ellos interponen a la Contraloría, se involucran y ven los resultados que se logran con estas audiencias y con estos derechos de petición. La Contraloría de Bogotá realiza diferentes conversatorios, talleres, foros, paneles, diplomados, seminarios, simposios, cursos y conferencias, como espacios de participación ciudadana en los que diferentes especialistas, que exponen los temas relacionados con el control social y los diferentes mecanismos de participación para que los ciudadanos logren tener los elementos necesarios para convertir a los interesados en Contralores Sociales de todo lo relacionado con lo público. Una acción muy importante que se ha desarrollado en convenio con la Contraloría ha sido la del apoyo a la red de Contralores Estudiantiles del Distrito Capital de Bogotá, Contralores que son estudiantes de instituciones educativas distritales que están cursando el grado 11 y que ya han manifestado un interés por ejercer de manera más proactiva la ciudadanía en lo que se refiere a la abeduría sobre los recursos públicos que se invierten en procesos educativos. Más o menos desde el año 2004, la Contraloría tuvo la idea de crear esta figura de los Contralores Estudiantiles. Se inició con un plan piloto en la localidad de Tunjuelito. En esa oportunidad se eligieron 50 Contralores. Mi función como Contralora es saber qué es lo que tenemos en la institución, saber qué es lo que tenemos de verdad y si lo podemos aprovechar verdaderamente. En este año logramos que mediante un proyecto de acuerdo se consolidara esa figura para que sea obligatorio en los colegios públicos distritales y no sea facultativo como se venía haciendo. Que esté pendiente de lo que se está haciendo en su colegio, que esté pendiente de cada arreglo, de lo que le pasa a la institución, de sus compañeros, en buscar el bienestar de sus compañeros, para todos. Bueno, un Contralor estudiantil es, digamos, quien fomenta y va a ser un semillero para que las juventudes tengan conocimiento de qué es el control social, el control fiscal, se apropien de los recursos públicos, que tengan conocimiento para qué deben destinarse esos recursos públicos, que en los colegios estén enterados que todos los bienes son de uso público, pertenecen a ellos y que deben protegerlos y cuidarlos. Definitivamente impulsar desde la escuela, desde la escuela, en todo su ciclo de formación, qué es eso para que la gente cuando cumpla su mayoría de edad ya tenga mayor conciencia, sea mejor ciudadano y seguramente sea el mejor individuo de los que hoy tenemos. A través de eso es que podemos seguir haciendo una tarea muy importante de refortalecimiento del control social. Otra de las estrategias que usa la Contraloría de Bogotá para el control social son las revisiones de contrato, que permiten a los habitantes de las localidades auditar el gasto de los dineros públicos. Bueno, las revisiones de contrato son básicamente una de las actividades ciudadanas que se hacen desde la oficina local de Santa Fe, que consiste concretamente en tomar el conjunto de contratos que son revisados por la Contraloría local, por el equipo auditor, ponerlos a disposición de la ciudadanía para que a partir de su experiencia concreta en torno al cumplimiento de objetivos, al cumplimiento de metas de ese contrato, a la asignación adecuada de recursos, nos puedan decir si efectivamente los recursos públicos sí son ejecutados en lo que se requieren o no. Este proceso de revisión contractual está en el marco del conjunto de acciones ciudadanas que realiza la Contraloría de Bogotá. Es muy importante señalar que estas acciones ciudadanas trascienden el simple cumplimiento de unos objetivos trazados para una determinada dirección, como sería la dirección de control social y participación ciudadana de la Contraloría de Bogotá, sino que van más allá y se enmarcan en lo que sería la construcción verdadera de una democracia. Es muy importante señalar que las Contralorías, los entes de control, son tal vez uno de los elementos más significativos de las democracias contemporáneas, en el sentido de que si no existen controles, si no existe revisión, si no existe un freno a una actividad, a un ejercicio del poder desmedido, pues simplemente vamos a llegar a un estado de cosas no deseable para el sujeto. Por eso es importante la labor que realiza la Contraloría de Bogotá. Y es mucho más importante la labor que realiza en términos de participación ciudadana, porque es hacer que el ciudadano entienda la importancia de los controles que se realizan al poder público y a la presupuestación pública. Se tiene que entender que ese ciudadano no solamente sirve para sentarse a esperar la inversión del Estado en el cumplimiento supuesto de unas necesidades básicas insatisfechas, sino que tiene que ser el ciudadano de la mano del Estado, de la mano de los entes de control, quien tiene que salir a decir qué es lo que requiere una ciudadanía, qué es lo que requiere una sociedad para verdaderamente avanzar y no simplemente la ejecución de un presupuesto que no sabemos si va simplemente a ser gastado para cumplir con unas metas presupuestales que tiene el distrito, que tiene el Estado, sino que tiene que ser gastado efectivamente en la superación de los problemas y en el avance de la sociedad. Para la Contraloría de Bogotá es esencial e importante entregar las herramientas necesarias para que el control social se ejerza de una manera responsable. Por ello, permite que los ciudadanos realicen inspecciones de terreno que llevarán a un conocimiento más amplio de las diferentes problemáticas de las localidades. Las inspecciones de terreno son una forma de hacer control a través de la Contraloría de Bogotá. La inspección de terreno se va con la comunidad, se va con un equipo técnico para inspeccionar obras que hayan sido programadas por el distrito o por alguna entidad, en ese caso, por ejemplo, las alcaldías locales, y verificar cómo se desarrollan, cómo ha sido su avance en la ejecución. Inicialmente, pues, se hacen visitas por parte de la comunidad para determinar el problema, cuantificar el problema. Posteriormente a eso se habla con la Contraloría. Entonces, mire, el problema es este. Entonces, se hace una visita a terreno con la Contraloría. Se les muestra todo el problema. Obviamente, en ese momento, nosotros también le entregamos soluciones a la Contraloría. Este es el problema y en nuestra forma de ver, esta es la solución. Ahora, son ustedes como entes de control quienes nos van a indicar el camino a seguir para darle solución al problema. La comunidad es un medio sumamente importante para la Contraloría. Si no fuera por la participación que hacen los integrantes del Comité de Control Social, en este caso, que llevan las quejas a la Contraloría, pues, sería imposible adelantar esas acciones. El trabajo con la comunidad es de vital importancia para lograr el control social y, para ello, se abren diferentes espacios de participación, en el cual el control se realiza de manera articulada. Las rendiciones de cuentas son acciones ciudadanas que ha implementado la Contraloría de Bogotá para informar a los ciudadanos sobre su gestión, sobre los resultados del proceso auditor, sobre las actividades de participación ciudadana y, en fin, de todas las actividades que realiza la Contraloría durante un periodo de tiempo. Eso creo que es lo más positivo que obtenemos de las rendiciones de cuentas. Los ciudadanos saben que es la Contraloría de Bogotá, conocen sobre su misión, sobre las actividades que realizan y el fin último, perseguimos, es que conozcan la Contraloría y que participen, a través del control social, en el ejercicio del control fiscal. Si lo público es sagrado, su defensa también es un acto sagrado que no puede ejercerse improvisadamente, sino con pleno conocimiento de lo que se hace y lo que se quiere para el bien de la ciudad. Esta es una de las máximas fundamentales que la cultura del control social busca promover a través de los espacios pedagógicos de formación ciudadana, construidos de manera conjunta entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Contraloría de Bogotá. Hemos visto de manera importante como en los últimos años y sobre todo a partir de la Constitución de 1991, la sociedad, el sujeto social, se constituye un actor fundamental en el control de la gestión en las instituciones públicas. También creemos que la universidad y en general el sistema educativo debe construir de manera fundamental a este proceso fundamentalmente en lo que tiene que ver con la formación de valores. Ya regresamos con Historias con Futuro. Actuar con responsabilidad en el ejercicio ciudadano no es solo saber identificar y utilizar las herramientas de participación que el Estado, a través de sus instituciones, ha puesto a disposición de las personas. Es saber dar cuenta de por qué se las utiliza y de los valores y principios que se hallan en juego en cada situación particular de defensa de lo público. Ejercer el control social es en el fondo defender la propia identidad ciudadana como parte de lo que corresponde al ejercicio de la ciudadanía en el marco de un Estado social de derecho como se ha buscado que sea Colombia desde la Constitución de 1991. Las características que debe tener un ciudadano para participar en el control social debe ser un ciudadano objetivo. O sea, debe ser un ciudadano que primero que todo piense en su ciudad, que piense en la inversión que se está haciendo. Debe ser un ciudadano que se interese por lo de los demás. Es decir, una persona que no sea egoísta, una persona que no sea egocentrista, sino que se interese por el bien común. Muy importante que la ciudadanía participe en el control social toda vez que existen grandes problemas de alto contenido social en los cuales la comunidad debe ser escuchada. ¿Por qué? Porque esto genera una retroalimentación con la administración, un intercambio de ideas que enriquece las decisiones del administrador. Aquellas personas que están interesadas en darle solución a problemas de su barrio, de su cuadra o de su localidad, yo los invitaría a que participen de estos escenarios, se preparen y de esa manera puedan ejercer un control real. Porque muchos ciudadanos, por ejemplo, denuncian que esta vía la han reparado tres y cuatro veces, pero no lo denuncian. Simplemente lo comentan. Lo invitamos a que participe, nos denuncien a través del Comité de Control Social. A manera de invitación, que tenga ganas, que tenga deseos, que tenga voluntad, que sienta que lo público es suyo también. Entre más participación haya de la comunidad, creo que tendríamos una administración más transparente, unas inversiones directamente donde se requieren. Hay que seguir hay que seguir impulsando el control social. No es solamente un postulado de la Constitución, sino que es un fundamento de la democracia. Pero la democracia es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!